Lucas Gambarte, una nueva victoria para vos en un sprint del Top Race Series. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad, pudimos volver a la victoria en otro sprint. Muy contento por eso. Pudimos volver a sumar fuerte en las carreras previas, que era lo que por ahí nos faltaba a principio de año. Esta vez no pasó por segunda vez consecutiva, así que muy contento por eso. Una carrera complicada en la cual tuvimos que especular hasta el último momento con el clima. Por suerte, sobre la hora, digamos, se largó a llover fuerte y teníamos la puesta a punto pensada ya como para ese piso, así que eso nos sirvió bastante. Aparte pasaron un montón de cosas que hacían que quizás se pierda ritmo, se pierda concentración, pero nada, eso sucedió en tu caso. Sí, tal cual. También cuando veníamos agarrando más ritmo, que nos habíamos escapado un poquito, hubo un pace car en el medio, así que tuvimos que volver a relanzar y volver a generar la diferencia. Pero bueno, por suerte, el auto me permitió manejar esa diferencia y poder hacer una carrera tranquila adelante. Creo que me benefició también el tener la vista limpia. Así que nada, pensando ya en lo que es mañana, a ver si podemos avanzar en la final. Mañana el objetivo es, aunque sea al menos, meterse en el podio, imagino, ¿no? Sí, 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 estaba pensando en eso. La verdad que sería muy lindo poder conseguir otro podio. Eso nos haría pegar un buen salto en el campeonato con los puntos de hoy, malos de mañana. Si pudiéramos un mar fuerte, nos beneficiaría muchísimo. Así que nada, vamos a ir en busca de eso. Obviamente, si se puede avanzar, se hará. Y si no, depende cómo esté el clima, haremos una carrera tranquila, pensante y lo importante es llegar. A disfrutar de lo de hoy y, bueno, a pensar en mañana. Gracias. Muchas gracias. Obviamente, agradecer a toda la categoría, a todos los sponsors, los amigos que apoyaron para que podamos estar acá, a toda mi familia, el trabajo de los chicos del equipo. Esto va todo para ellos.